Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Learn Spanish with Hispanic Horizons. Hoy te vamos a hablar de 10 tips para aprender español rápido y de una forma más efectiva. Esperamos que estos consejos para mejorar español te ayuden mucho. Tip número 1. Escucha canciones en español. Las canciones son una de las formas más efectivas de aprender una lengua de forma inconsciente y automática. Puedes hacerlo mientras viajas o mientras haces ejercicio o cocinas. Intenta poner atención a las frases de la canción y trata de buscar los significados de las palabras que no entiendas. Puedes usar la aplicación Lyrics Training para practicar la lengua con canciones. Tienes que seleccionar la lengua que estás aprendiendo, español en este caso, y elegir una de las canciones y ya está. A practicar. Tip número 2. Ve muchos vídeos en YouTube en español. Documentales, clases, noticias, etc. Para acostumbrarte al vocabulario de diferentes temas y contextos. Es bueno que escuches y veas canales de diferentes países de habla hispana, para que tu oído se haga a diferentes acentos hispanos. Tip número 3. Es siempre muy motivador aprender español con películas. Bájate la extensión de Chrome Language Learning with Netflix. Es una extensión que puedes usar con Netflix en el navegador de Chrome. Te aconsejo bajarla si tienes Netflix y verás la magia. Se activarán los subtítulos en dos lenguas, la lengua original y la lengua que estás estudiando. Se pueden también escuchar los subtítulos y cambiar la rapidez de la reproducción. Además, aparece un diccionario y la extensión te sugiere las palabras más importantes a aprender. La extensión tiene también una versión Premium con incluso más funcionalidades. Tip número 4. Asiste a clases de español online o presenciales para poder estructurar tus conceptos y aprender gradualmente. En Hispanic Horizons también tenemos clases de español online y presenciales que seguro que te pueden ayudar muchísimo. Tip número 5. No tengas miedo al error y a equivocarte. Habla y escribe sin miedo. El vencer el miedo a equivocarse es uno de los motores que acelerarán tu español. Tip número 6. Pon la lengua de tu móvil y de todos tus dispositivos en español. Esto te ayudará a aprender mucho más vocabulario, incluido el del móvil, y a recibir noticias y notificaciones siempre en español. Además, te animará a escribir más en español al ser el español la lengua por defecto. Tip número 7. Únete a comunidades de gente de habla hispana, como por ejemplo grupos de Facebook, Whatsapp o Pinterest, donde podrás hacer nuevos amigos, nativos o no, interesados en el español. Esto te ayudará a estar motivado y a recibir inputs en español constantemente. Tip número 8. Lee, lee y lee. Una de las actividades que mejoran más la comprensión escrita y la adquisición del vocabulario es la lectura. Lee libros, noticias, artículos, lo que sea, pero lee. Lee sobre temas que te interesen y poco a poco verás cómo tu español mejora. Muchas editoriales de español tienen lecturas graduadas adaptadas a cada nivel de español, por lo que no es necesario tener un nivel C1 para empezar a leer un libro. Ya desde nivel A1 puedes leer lecturas adecuadas a tu nivel. Tip número 9. Chatea solo en español con las personas que saben o están aprendiendo español. Por ejemplo, con tus profesores o compañeros de clase o amigos que conozcan la lengua. Tip número 10. Escribe tu diario cada día, pero en español. No tienes que ser escritor para esto. Solo al final del día piensa qué has hecho ese día, tus sentimientos, alegrías, frustraciones, esperanzas y escríbelas. Tip número 10. Esto te ayudará a pensar en español y a tener más soltura en la lengua. También puedes escribir en tu diario una carta, por ejemplo, a tu futuro, para practicar otros tiempos verbales. Además de a mejorar tu español, escribir un diario te puede ayudar a manejar tus sentimientos y emociones y a mejorar tu capacidad de comunicación en general. Esperamos que estos 10 tips para aprender español rápido te sean útiles. Seguro que si comienzas a aplicar estos consejos para aprender español vas a mejorar mucho. Si tienes otras ideas, sería genial que las compartieras con nosotros en los comentarios. Gracias por escucharnos y hasta la semana próxima. ¡Gracias!